Miren mi panza, cómo está. Me voy a sacar, tío. Me voy a sacar de perfil. Ay, yo no me explico. ¿Cuánto paño, creo? ¿Niña o niño? Oye, niña. ¿Qué estás haciendo? Pues yo no sé qué es lo que está pasando, mi mamá. Tengo panza. ¡Ay, Dios mío! Se te andaba pegando, ¿no? Pero se dio cuenta y le dio para allá. Casi hay un accidente. Pero bueno, ya pasó. Oigan, amigos, buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes de allá. Pues, bienvenidos. Les seguimos por acá con el video. Y así como les había dicho ayer, pues hoy... 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 Y que tomamos un acto conocimiento a este día. Este día, para surgirnos de más cosas. Es lo que venimos a hacer hoy. Y es lo que nos está pasando el día de hoy. Y así es. Saludaron. Si, amigos, lo que me pasa en mi vida es lo que vayan a ver. Así es, y ahorita está pasando esto. que es lo del pan, que es súper muy importante que ustedes pues lo vean y no puedo evitarlo porque pues la mayor parte del tiempo estoy vendiendo pan, pero sí amigos, no crean que mis videos se tratan de puro pan, puro pan, puro pan, no, 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 va a haber aquí de todo y de todo lo que me pase, pero bienvenidos a todos ustedes y ojalá que pues les sirva de esto, porque eso esperamos, ¿no? de que todo esto que nos está pasando les sirva a ustedes mucho, más que nada por la situación que estamos pasando, ya ven, está súper bien, así es, creo que algunas de las personas, no todos, ¿verdad? pero algunos en la teoría ahorita como está la situación, lo estamos viviendo, ¿sí? ya no tenemos la misma vida de antes porque pues ya nuestros trabajos ya no los tenemos por lo mismo, entonces estamos pasando por momentos así, como yo lo estoy pasando, que mi esposito pues ya no está trabajando como antes trabajaba y pues obviamente es la situación por la que la mayoría de las personas estamos pasando, buscar cómo sobrevivir, cómo sobrellevar la situación ahorita económicamente y eso es lo que ustedes van a ver en mis videos, mi vida y mi vida ahorita es pues salir adelante y pues sí, muchas gracias, gracias, gracias a todos, bienvenidos a los nuevos que van llegando y los que ya tienen rato, no crean que se va a tratar de puro pan, amigos, no es mi vida entonces ahorita vamos a sacar los papeles, el permiso, vamos a necesitar fotos del lugar en donde nosotros estamos vendiendo, vamos a necesitar o más bien estamos necesitando ya lo llevamos aquí, copias de mi cur, no sé qué más se necesita, ahí pónganme abajito si ustedes han tenido esa situación por la que nosotros estamos pasando y que han necesitado para ir a sacar un permiso o qué sé yo, entonces ahorita nos vemos, entonces andamos buscando el lugar, así que no nos ubicamos todavía, no encontramos el lugar exactamente donde es y pues bueno, oigan, vamos a seguir buscando ya fuimos y gracias a Dios ya nos dieron nuestro papel, lo vamos a rellenar y ya el día de mañana mi esposito lo va a venir a dejar mientras yo me quedo con el pan y ya vamos a tener como quien dice nuestro permiso para poder vender libremente y legalmente como debe de ser, ¿a poco no? pasamos a una, así un restaurante que vendían así como carnitas, bien rico y pues, miren, miren, chicharrón, chicharrón ya ven que ayer les había comentado que tenía ahí alitas, no sé si les comenté pues sí, las vamos a comer el día de hoy y las vamos a completar con los chicharrones y a mi esposito ya le entró el chicharrón aquí, ¿te gusta el chicharrón, no? rico sí, está fresquesto, está bueno, así es pero me gusta más con gordito, ¿no? oh, ¿te gusta más chicharrón con gordito? sí, no, sí, eso que lindo sí, y la salsita de cajete su perrita, sí, no pues todavía no tengo hambre yo, todavía no me da hambre pero ya no tarde se acaba de comer, se acaba de comer, almorzamos huevito con chicharrón si nomás comiste y nos venimos pues sí, mi amorcito, hay que alimentarnos bien ahorita que estamos trabajando y pues oigan, vamos ahorita entonces al Sam's nos vamos a ir a surtir, vamos a comprar harina porque se nos acabó el postal de harina, como ven así que pues, es a lo que vamos y también nos vamos a surtir de más material, más material que nos hace falta ¿qué más nos hace falta? no recuerdo, no me recuerdo me recuerdo, lo tenemos apuntado ahí pues sí, por eso tampoco hoy vendimos pero sí, porque necesitamos este día así es y oigan, quería decirles quería decirles a las personitas que pues apenas están mirando y que yo estoy vendiendo pan y todo eso pues pues que ya tienen rato conmigo y que están acostumbrados a ver mis videos pues no que sean diferentes yo no les veo mucha diferencia pero si alguno que otro lo ve diferente pues no crean que todo el tiempo van a estar mirando pan, amigos no, no, no mis videos se trata de mi vida sí, de mi vida mía, mía y de mis hijos y de mi esposo y pues ahorita estoy vendiendo pan y pues si vendo, amigos y estoy vendiendo pan pues pan les voy a mostrar pero sí, es mi vida la que están viendo ahorita estoy vendiendo ya ve la crisis ahorita como está, está difícil la situación así que pues es imposible creo que todos estamos pasando por esto y obviamente mi vida cambió a partir de que mi esposo pues dejó de ir a trabajar creo que todos estamos pasando por lo mismo estamos haciendo como un cambio un cambio, un cambio así es y pues creo la mayoría está pasando pues por lo que yo estoy pasando con mi familia y es lo que van a ver, amigos sí, mi vida y en mi vida estoy vendiendo pan y pues pan van a ver pero no, mis videos están igual solamente que pues ya no nomás me levanto pues a hacer de almorzar me levanto a trabajar pues es lo que van a ver les agradezco de antemano que a pesar de eso ustedes sigan conmigo y que me estén apoyando de verdad muchísimas gracias pero pues toda la situación acá la vamos a pasar súper bien ustedes no se preocupen nos vamos a seguir viviendo como siempre así es, amigos ¿qué hiciste? ¿qué te pasó? ¿dejaste la lista? ¿con esto? aquí viene contigo no olvidaste nada, mi amor no te preocupes aquí viene contigo, mi amor ¿qué olvidaste, mi amor? ¿qué olvidaste? nada conmigo no te va a faltar nada no te preocupes vamos vamos a comprar harina, pasas y mantequilla 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 harina, pasas y mantequilla vamos a comprar oigan, ya estamos aquí parezco turista ahí viene mi esposito trae su carroza para echar a la harina unas dos sacos, amor estaría bueno comprar ¿qué gustas? sí sería buenas tardes sería, ajá nos da casi dos semanas la que tenemos ahí sí, cuando uno está bien con un saco está bien y aparte tenemos otro poquito para que si nos aguante la otra miren el área de los dulces cuántos dulces miren estas qué ricas se miran las paletitas qué rico hay de todas las variedades amigos miren estas son muy mexicanas las se llaman banderillas miren miren acá el mazapán el mazapán el tradicional mazapán ¿no? chocolate las obleas miren las obleas oigan miren qué ricas miren estas son los pelones los pelón pero ricos y estas cucharitas son como de miren tienen como tamarindo es mix de mango y tamarindo miren son cucharitas bien ricas miren acá hay más dulces miren las gomitas qué rico las paletas payasos miren qué rico qué rico los bocadines los bocadines acá están chocolates Carlos Quintos qué rico oigan ya llevamos la harina miren elegimos esta porque está más económica 413 aquella es buena pero es más cara vamos a probar esta a ver qué tal y ya llevamos la mantequilla mi esposito ya había subido esta y le hice que la bajara al cabecito con el esposito estamos baratos a ver bien ahí están las casas ¿qué es esto? ¿qué es el cuantosito? ah sale mejor mucho mejor para los rollitos de canela estos son para los rollitos de canela estos rollitos son míos de mi pan no son de la venta guerrero es una receta mía que yo hice y está súper económica y los puedes vender al mismo precio que vendes el pan así que un día les voy a hacer esa recetita de los rollitos de canela yo mi miren mi pan sacamos mi pan ponte de perfil ponte de perfil igualita no se le amas a ver ponte de perfil perfil dije a mi panza niña o niño oye si se ve que estás en vanas será si no han llegado mis días aún pero pues yo no sé qué es lo que está pasando mi mamá tengo panza tanto paño creo para Dios todos los cartes lo quieres probar así eso es lo que está pasando sí gracias ya llevamos ya nuestras costitas aquí amigos quería grabar a mi esposo subiendo la harina pero nunca lo puedo agarrar subiendo la harina el subitito 44 kilos imagínense ustedes miren llevamos de esta hasta el negocio porque es muy importante llevar ya sea gel desinfectante o toallitas de estas así porque andan como inspeccionando pues ya terminamos de comprar aquí en el ZAMP y ahora vamos a comprar las bolsas de papel vamos a comprar este ¿cómo se llama? además otra charola y chocolate para las piedras ya ven que encima se le pone chocolate a las piedritas pues ya ya compramos miren compramos chocolate bolitas de dulcecitos miren este me salió en el azúcar glas me salió 40 pesos el kilo compro azúcar glas me salió 40 pesos el kilo el chocolate compré medio kilo esto 75 pesos por todo fueron 170 pesos ahí venden cosas para repostería y todo eso miren las trañas las trañas el dulcecito y el chocolate miren el chocolate pues ya nos vamos a la casita amigos ya para preparar de comer voy a hacer la comidita y todo eso y a mentalizarnos prepararnos mentalmente para el día de mañana el mañana día de trabajo quiero mandar muchas felicitaciones a mi sobrino Axel cumplió años te mando muchas felicitaciones mi niño muchas felicidades ojalá que estés viendo este videito y si no pues ay que te digan oye tu tía te mando felicitaciones feliz cumpleaños feliz cumpleaños Axel muchas felicidades yeah él es hijo de mi cuñada Elvira y de mi hermano el mayor sí entre mayor y menor mi hermano Jesús Serafín así que te mando muchos saludos felicidades feliz cumpleaños yeah pues oigan ya llegamos mira estoy comiendo unos dátiles porque ya tengo hambre ya tenemos hambre amigos les quería comentar ahorita me voy a hacer de comer lo que voy a hacer ya lavé los trastes ya limpié antes de irme y acá tengo las cosas que compré y todo eso y acá tengo la harina que compré miren esa harina la compré porque estaba más económica y que les iba a decir oigan pues resulta que queremos vender la pizza sí vamos a venderla a ver si la vendré fue el día de mañana compré unas bolsas tamaño enorme para que las vean compré estas bolsas son tamaño enorme esas las compré para cubrir el pan de las moscas y del polvo y todo eso y también compré de estas bolsas pues para las personas que quieran llevar mucho pan miren esta es la matequilla que compré es margarina sí la compré porque no había de la otra a ver qué tal compré estos bols 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 compré estos bols chiquitos porque son indispensables para preparar la china que se le pone encima al carbonato al pan de carbonato y al pan gringo es para Alicia miren compré a Alicia me estaba pidiendo desde hace rato que le comprara esto es crema para el pelo y shampoo ahí está el chicharrón miren aparte no lo vamos a comer este es pan de ayer me sobró este pancita de ayer y este también es pan de ayer y si no no lo comemos hoy mañana lo vamos a ocupar para hacer un budín o hacer unas piedras y oigan ya ven que ayer había hecho los panes de piedra los hice muchos amigos me salieron un montón y dejé unos pocos aquí miren ahí está estos se venden bastante bien nada más que eran un montón de piedritas miren me quedaron estos para mañana estos aguantan voy a tener las piedras aquí por tres días nada más después de tres días ya las piedras ya no pero está súper bien aparte de hacer la merma te funciona bastante bien la piedra miren ya ven que ayer más o menos les hice la receta y estoy pasándolos aquí porque quiero tomarles una foto para el video pero ahorita ya los voy a guardar están súper bien estas piedritas muy muy bien miren que bonitas están ya las próximas que haga le voy a poner de este dulcecito encima y también planeo hacer un tipo pastelito que se vende allá en Guerrero también lo incluyen así en los panes y todo eso bueno voy a guardar por acá mis piedritas porque mañana las vamos a vender amigos ya limpié por acá ya está pues más o menos limpiecito bueno sí limpio limpio para el día de mañana si Dios quiere nos da licencia pues vamos a prosperar amigos y vamos a triunfar si Dios quiere muchísimas gracias por todo su apoyo de verdad se los agradezco por todos sus bonitos comentarios muchísimas gracias hay muchos comentarios ahí donde me dicen que pues quieren que yo les mande pancito hasta allá hasta los Estados Unidos amigos que más quisiera yo de verdad pues si se pudiera verdad ahorita porque apenas estamos empezando pero no pierdan las esperanzas más adelante si nos va bien pues vamos a enviar o vamos a hacer envíos que se yo miro bien grande pero muchas gracias gracias por pedirnos a mi amiguita Jacqueline gracias por ella me hasta me dejó su número de teléfono para que yo le llamara y todo eso si amiguita claro que sí te voy a llamar un día y pues no sé si pueda enviarte allá en el Estado de México está súper bien ella vive allá en el Estado de México y hasta me dio la dirección todo muchas gracias amiguita gracias hermosa mi amiguita Jacqueline te mando muchos saludos muchas gracias y pues sí amigos vamos a seguirle vamos a seguir y pues hasta triunfar claro que sí no sé si pronuncie bien a mi amiguita Jacqueline o Jacqueline sí amiguita muchas gracias gracias hermosa a ver ahí voy a estarme comunicando contigo a ver si me contestas pero déjame dame un tiempecito ahorita no sé si podamos hacer envío pero yo creo que al Estado de México tal vez sí vamos a ver dice ella que quiere vender pan eso es esa es la actitud esa es la actitud amiguita así debe de ser pues ya tengo aquí miren aquí puse todo lo que yo ocupo todas estas utensilios que ustedes ven aquí cucharas cuchillos tijeras palitas el rodillo que ocupo y todo eso lo ocupo también para la venta del pan las tenazas este cortador de pizza lo ocupo para hacerle rayitas a las conchitas no todas llevan rayitas pero sí algunas algunas sí les pongo también obviamente como voy a empezar a hacer la pizza pues sí va a ser indispensable también tengo estos bols que compré son dos miren ya les dije hace ratito para que los ocupo este lo ocupo para el huevo antes de ponerlo en la harina pues pongo uno por uno aquí por si salen descompuestos pues ya no se lo pongo también ocupo esta jarra que es la cantidad de líquido que ocupa mi harina y es una traste medidor así es y este de acá es un bol que ocupo ocupo muchos bols ocupo varios pues para hacer lo que es la mezcla de la china también para hacer la harina para el pan dorado pues sí también por ahí me pidieron la recetita ahí la voy a estar poniendo amigos que al fin y al cabo hago pan todos los días y ahí si ustedes gustan de pedirme pues yo hago pan todos los días ahí les voy a estar diciendo pónganme ahí abajito en los comentarios si quieren que les dé como algo así como la recetita de algunos panes como los hago que se yo y así no hay como que ustedes lo pidan este refractario yo lo ocupo para ponerle azúcar pues ponerle las conchas a las rebanadas por acá miren esta es la manteca en la que ocupo pues para hacer el pan doradito sí para eso nada más lo ocupo este azúcar glas lo ocupo para hacer mis rollitos de canela ya tapé por acá mi harina bien tapadita oigan sí debe de estar tapada les digo esta harina yo la ocupo para cernir el pan que estoy extendiendo y todo eso y también miren acá tengo las bolsas que compré aquí las acomodé mis toallitas desinfectantes tengo por acá los aceites acá tengo los aceites miren también por acá tengo la levadura miren la levadura la tengo súper súper bien cerrada porque la levadura debe estar cerrada y en un lugar que esté como templadito no bueno no debe estar ni caliente ni frío tengo más harina extra por acá para lo que necesite los guantes ya saben que ahorita se necesitan guantes pues las granguias que las acomode acá miren acomode un poquito de granguias acá tengo mi polo para hornear tengo mi vainilla y estas cucharas que tengo por acá son las medidas que yo ocupo para hacer el pan ya sea también para hacer la china que yo necesito la mezcla son medidas que tengo amigos y también tengo una grande miren ya que yo mido por cucharadas soperas y por cucharadas cafeteras pues ahí las tengo acá tengo azúcar con canela pues para mis rollitos de canela tengo también sal acá tengo el color color rojo tengo color amarillo que son los colores que yo necesito pues para hacer mis panes acá tengo pasitas las que había comprado las voy a comprar unas bolsitas y me quedó esta ya ahorita ya tengo esta grandota me sale mucho mejor super más económico acá tengo las granguias y acá abajito tengo canela de esa canela natural que viene en palito la trituré ahí en la licuadora esta canela la ocupo para hacer el pan dorado pues nada va a estar agarrar acá tengo más toallitos y pecat porque las estoy ocupando constantemente por acá tengo mis bolsas para el pan acá tengo el azúcar tengo la leche porque también le pongo leche al pan y acá tengo más azúcar y tengo más azúcar allá al fondo y miren esto compré esta marca de harina porque estaba más económica no la he probado en verdad voy a hacer la prueba esa es la marca que a mí me gusta pero me sale más cara me sale en 475 me parece por ahí setenta y tantos los 44 kilos y esta me sale en 413 pesos por 44 kilos igual vamos a ver a ver si me gusta oigan voy a probarla voy a preparar una agüita miren ya sé que esta agüita en polvo no es buena pero voy a prepararla y voy a buscar mis alitas por acá miren acá las tengo las alitas acá tengo mis huevos que son para la casa y acá tengo los huevos que son para el negocio lo del negocio para el negocio y lo de la casa para la casa pues bueno entonces les digo acá tengo mis alitas miren esto voy a sacarlas de una vez porque creo que todavía no están ni descongelados todavía miren esta agüita me la estaba tomando es agüita de té pues voy a poner arroz en la arrocera voy a cortar verdurita voy a cortar lechuga y voy a rallar zanahoria oigan pues ya tengo por acá mi sartén de siempre parece que tengo otro no pues es el único que tengo amigos y el único grande que tengo tengo otros más chiquitos pero bueno ni modo ni modo no aquí sale el que uno tiene ni modo sirve todavía les digo miren ya le puse aceitito como algo así como como les digo nada más echarle acá pues las alitas y freírlas así es nada más que yo le pongo cebollita y le voy a poner las alitas ya hice mi agüita de piña de piña en polvita ni modo y ya puse mi arroz ya tengo mi arroz acá en la arrocera yo lo puse nada más echarle así porque compré chicharrón y tengo chicharrón ahí amigo miren acá tengo chicharrón así que no sé si echarle más ay Dios creo que esto se hace un poquito no sé si echarle todas las demás yo creo que hasta ahí hay que economizar voy a poner la cebollita y con frijolitos y ya la completamos ya con el arrocito y la salsita no hombre buenísimo así que voy a terminar de hacer esto y ahorita los veo miren ya porque este es un kilo miren es un kilo 36 gramos así es y yo creo que sí con el cabello bueno ahorita los veo voy a terminar de freír esto ya mi salsita ya casi casi ya terminé por acá ya están mis alitas miren esto que pico y la salsita pues todavía no la he hecho ahorita la voy a hacer pero no es hacerla de cajete o hacerla en la licuadora yo creo que la voy a hacer en la licuadora así rapidito amigos así rapidito y pues ya entonces ya había acabado mi arrocito todavía está en proceso miren está cada porcito ahí está miren ¡Gracias! ¡Gracias! Miren, acá está la salsita Ah, miren, tengo frijoles adentro del microondas Es lo que estoy calentando ahorita Pues para acompañarlo aquí con las salitas, ¿no? Están muy buenas las salitas Oye, y esta tardecita por acá son como las... ¿Qué? Las 6, casi las 7 de la tarde por acá Miren, puse un poco de salsita aquí Porque a mis hijos les gusta así la salsita No sé por qué, creo que es más fácil para ellos Y me dura bastante en el refrigerador Así que cuando ellos comen huevito o cualquier otra cosa Nomás agarran la salsa y pues le ponen así Ya, necesaria sacar el bote Así le hago ahorita últimamente Desde que compré el bote, les encantó Uy, estoy bien cansada Pues ahorita voy a editar un video para todos ustedes Pues para poder enviarles videíto Ayer no pude enviar eso que no me dio tiempo Mis disculpas Mis disculpas a todos ustedes, de verdad Y gracias de antemano Como se los vuelvo a repetir y no me canso No me voy a cansar de repetirles Muchísimas gracias Gracias por todo su apoyo Por toda su confianza Por su comprensión Por seguir aquí conmigo A pesar de todo Muchísimas gracias Pues entonces voy a poner a editarles un video Amigos, sí Para que lo vean Para que lo vean mañana Porque ayer no lo siente Así que mañana van a tener video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!